El personaje que se alejó de la pantalla chica es Dominique Gallego, quien se fue a vivir a Puerto Varas y hoy está a cargo del local de sushi de Rodrigo Buenrae. Este es mi restaurante, se llama Japón del lago Puerto Varas, estamos ubicados en la costanera, en primera línea del lago Yanquihue. Este restaurante lleva nueve años funcionando. Rodrigo era socio y ahora estoy yo a cargo y nos ha ido super bien. Así que estoy muy contenta en el sur, feliz y ya está. Otro caso es el de Jocelyn Meina, que se ha convertido en toda una empresaria con dos peluquerías y su negocio de comida rápida. Fuimos a buscarla para que nos mostrara su emprendimiento. Estamos llegando acá. ¿Cómo estás? Bibi, ¿y tú? ¿Cómo vas? Hola chicos, muy bienvenido a nuestra peluquería, a nuestra clínica capilar. Manipulada peluquería, nuestra clínica capilar acá. Se hace de todo, a ver, ¿qué es lo que dice? Se hace de todo menos tinte. Aquí nuestra especialidad es la alisado, los masajes capilares, los buzos capilares. Bueno, alisado se puede ver también contigo, la modelo, ¿no? Exacto, aquí. También hacemos uñitas. Ah, ya claro, ahí vemos otra que está haciendo una uña. Y también tenemos, sí, nuestra ahí, nuestra muchachita ahí haciendo las uñas. Nuestra experta acá, venezolana. Acá, experta de Venezuela, ¿no? Carolina. Esta Carolina. Ella es experta, experta en nuestra modelo, en nuestra clienta. Y aquí entramos a Pelupeque. Pelupeque es la peluquería para los niños, ¿cierto? Peluquería para los niños, es el mundo de los niños. Acá tenemos los autitos, los niños se divierten, juegan con solas. Claro, también está la decoración. La decoración, sí, está decorado aquí para los niños. Los niños vienen a cortarse el pelo, se entretienen, juegan. Estamos saliendo de la Pelupeque porque nos vamos a ir a comer algo rico a Sunplay. Tenemos todos los ingredientes aquí, el sistema es el siguiente. ¿Cuál sería? Acá nosotros vendemos el completo y usted lo arma con el ingrediente que quiera, con lo que quie para el pan. Además tenemos las empanadas gigantes y unas exquisitas pajitas. ¿Primero en el emprendimiento que usted está acá? Este fue nuestro primer emprendimiento. Partimos hace tres meses, fue el primero. Empezamos a inaugurar de un poquito la peluquería. Y aquí ha sido, no ha ido súper bien. Todo invitado acá a la isla del Maipo, aquí va a poder comer rico, se va a poner bella, va a traer a los niños, pueden jugar, cortarse el pelo. Así que es un espacio para las familias.